Los detalles se apenas va despertando con nosotros para que nada lo vaya a tomar por sorpresa. En este fin de semana, las precipitaciones, al menos en las próximas 24, 48 horas, continúan. Domingo, que es donde vamos a tener un poco más de presencia en las precipitaciones. Despertamos con 13 grados, esperamos una máxima de 28 para el día de hoy. Mayormente nublado es como va a estar esta tarde. Chubascos ligeros en un 20%, pero no se descartan, mucho ojo. Cerramos la jornada con 18 grados. Los chubascos ocasionales continuando en al menos un 30% para esta noche. Ya le mencionaba, estos pueden estar registrándose en algunos puntos o en algunos sectores de la ciudad, pero no hay que descartarlos, que nada lo vaya a tomar por sorpresa. Pero mucho ojo para el día de mañana, porque vamos a despertar con 14 grados, tener una máxima de 26, pero la lluvia va a estar muy presente a lo largo del día. Mientras tanto, para Guadalajara, mínima de 15, máxima de 33 para el día de hoy. Para la perla tapatía, parcialmente soleado en el ambiente. Chubascos muy ligeros también en un 20%, pero no hay que descartarlos en algunos lapsos del día. Monterrey, 32 como máxima. Chubascos ocasionales durante esta tarde en al menos un 40%, que van a continuar al menos en los próximos días. Ya se adelantaba, se lo estaba adelantando mayormente para lo que es norte y noreste estas precipitaciones. Puebla, 26 como máxima, un día nublado, con chubascos muy ligeros en un 20% los vamos a estar presentando. En otros puntos de lo que es el país, vamos para Querétaro, mínima de 15, máxima de 30 grados. Precipitaciones, lo mismo para Morelia, pero con máximas de 27 y Cuernavaca, 17 con 29. Algunas nubes para el día de hoy, pero sin precipitaciones para lo que es Cuernavaca. Si hablamos de una fase lunar, por supuesto, vamos a esperar una luna llena para hasta el próximo sábado 3 de junio. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. No se vaya, que hay más información aquí en Telediario.